Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otra vida nueva voy a comenzar No olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos No me quejo haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso No me quejo haber perdido aquel derecho No me quejo haber perdido aquel derecho No me quejo haber perdido aquel derecho ¡Vamos a Tulio! Seguiré rogando que tú seas feliz Que el Señor siempre ilumine tu camino Que ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Y mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi canción ¡Vamos a Tulio! 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 Gracias por ver el video.